Mucha atención a lo que está diciendo en las últimas horas el multimillonario Elon Musk que ha calificado de golpe, golpe de estado el cambio de régimen en Ucrania en 2014. Esto lo comentó este sábado el artículo del profesor de la Universidad de Chicago, John Mersin, titulado ¿Por qué la crisis de Ucrania es culpa de Occidente? Así, el empresario estadounidense Elon Musk calificó de poco fiable la manera en la que Viktor Yanukovych llegó a ser presidente de Ucrania, pero aseguró que sin duda el cambio de gobierno que se produjo en 2014 y que echó del poder a Yanukovych fue un golpe de estado. Así lo ha dicho Elon Musk, que ha publicado las palabras en su cuenta oficial de Twitter el sábado al comentar la publicación de un usuario que comentó el artículo de John Mersin, profesor de la Universidad de Chicago, titulado ¿Por qué la crisis de Ucrania es culpa de Occidente? En el artículo publicado en 2014, Mersin argumenta que la ampliación de la OTAN y la intromisión occidental en la política ucraniana fueron factores que permitieron a Rusia recuperar Crimea para Putin el derrocamiento ilegal del presidente democrático elegido y prorruso de Ucrania, que calificó correctamente golpe de estado, fue la gota que colmó el vaso desde el extracto del artículo y podría decirse que esas elecciones fueron poco fiables, pero no hay duda que hubo un golpe de estado, tuiteó Mux en respuesta a este Twitter, es uno de los comentarios en las últimas horas que tiene Revuelo a través de las redes sociales.